Bueno mis corazones, pues llega el 14 de febrero y es el tiempo ideal para hacerle un regalo a ese ser querido, a ese ser especial y que mejor que regalarle algo que lo vaya a tener atado así, algo para dominarlo como esas hermosísimas, esta hermosísima imagen de la Santa Muerte en chapa de oro de 24 kilates de 3 colores, hermosísima. Junto con su cadena, esta hermosa imagen de la Santa Muerte en plata pura, anillos para dominar a tu ser querido, regálale un anillo y mientras lo traiga, esta prenda ya sea la cadena, la imagen, el anillo, la pulsera, el emuleto que le hagamos especialmente para esta persona, lo va a traer dominado, Mientras lo tenga puesto, esta persona va a estar pensando únicamente en ti, amuletos poderosos que tienen que ser ritualizados y preparados únicamente y especialmente para ti. Hay mucho de donde escoger, usted escoge que es lo que más le conviene, vea estas hermosísimas pulseras, brazaletes para hombre o para mujer también hay, Estas brazaletes hermosos en piedraría australiana para usted, para que pueda tener algo que regalarle a su ser amado y bueno pues con eso lo estaría dominando. Mientras tenga puesto el amuleto estará totalmente dominado, tenemos estas hermosísimas manzanitas en cuarzo que te van a ayudar a dominar a tu ser amado. Nosotros también tenemos estas otras en cuarzo, tenemos pulseras, corazones en plata, imágenes de la Santa Muerte de diferentes tamaños, imágenes de la Virgen de Guadalupe también. O sea, hay de muchos que quiere regalarle algo para su casa, bueno pues con esas cruces de allá de abajo, esas blancas, azules y verdes de allá de abajo, pues puedes, pueden poner eso en su casa y se la pones ahí en el cuarto donde duerme tu ser amado, tu hombre, para que mientras duerma cuide su sueño y las preparamos para que sueñe siempre contigo y entres en su cuerpo, alma y corazón. Así que bueno, vamos a generar todo ese tipo de materiales disponibles para ustedes, para que les den un buen regalo a su ser querido. Anillos, pulseras, dijes, llaveros y muchísimo, muchísimo más, ahí están los llaveros para él y para ella, para que pues los traigan y sea un verdadero amuleto controlador, que controle la mente de tu ser querido para mientras que esa persona especial traiga sus amuletos con él o con ella, esté pensando definitivamente en ti. Así que no pierdas tu tiempo, el 14 de febrero llega ya, hay que ritualizar y preparar estos amuletos. Así que si te interesan, llámanos ya, pide tus amuletos poderosos aquí en Templo Santa Muerte, Kansas y te los prepararemos aquí ritualizados con el nombre y fecha de nacimiento de la persona que tú estás queriendo dominar. Llámanos 316-440-0979 o simple y sencillamente visita nuestra tienda en línea y haz tu orden ahí, www.santamuerteks.com es nuestra tienda en línea. Ahí mismo puedes comprar, ordenar y pagar tus amuletos y ahí hay muchísimos más anillos y muchísimas más cosas que tenemos ahí, muchísimos más amuletos para que escojas.